¡Suscríbete al canal! 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 madre mía la manera más tonta de acabarse la partida le mató con la pp 90 y me mata con la un 5 o de nuevo bueno en realidad le dos balas con la primera mente no le mató y luego me pita la bonzin betis y seguimos matamos y ahí hago yo una venida can fly como la huevo así que bueno perdonar por lo del rato el striker perdonar por lo de la espera 50 suscriptores espero que os haya gustado el vídeo si queréis más partidas en contra todos o en otros modos de juego el face off que lo voy a grabar ahora para que lo digo así que bueno lo dicho darle like favoritos suscribiros dejando un comentario del especial 50 se hace ilusión y tal y si ya el vídeo antes de 10 de mañana a 10 likes el domingo en vez del lunes tendréis el especial 50 el domingo tendréis otro vídeo y el lunes el especial 50 vale así que bueno un saludo y hasta la próxima adiós